Juntos por el Cambio está en un proceso de trabajo interno muy fuerte. Primero hemos decidido trabajar con las provincias que no tienen sistemas de selección. Ya había 14 provincias sin sistema de selección, ahora se van sumando todas estas que están cambiando las reglas del juego para conservar el poder. Así que hay un trabajo conjunto entre la Mesa Nacional, un equipo de normas y las provincias. Luego en casi todas las provincias ya está funcionando la Mesa de Juntos por el Cambio y es la que tiene la primera decisión. Siempre la mejor regla es el consenso. Si no hay consenso habrá que buscar un sistema entre todos, en las provincias no hay paso. Donde hay paso, siempre las paso, son una forma de selección que aquí se hicieron en Catamarca el año pasado y dieron un muy buen resultado. Es un sistema transparente. Y lo mismo sucederá a nivel nacional. Así que hay que tener paciencia porque nosotros sabemos que las elecciones están cerca, pero no están tan cerca. Lo que pasa es que el gobierno está tan débil y el gobierno, digamos, nadie entiende demasiado hacia dónde va, que todos nos están mirando. Pero todavía falta más de un año para las elecciones. Digamos, las paso hubiesen pasado a esta altura porque son en agosto, pero para la elección falta más de un año. Así que nosotros también tenemos que ir regulando la marcha, ¿no? Patricia, ¿cómo le va? Soy Ramiro de Canal 5, Catamarca Noticias. Hay una posibilidad de que Catamarca también pueda eliminar las PASO, ya lo dijo el propio gobernador, y a su vez pueda votar en marzo. ¿Cómo cree que encuentra esto, apunto por el cambio, el PRO, si Catamarca iría marzo a elecciones? Nos va a tener que encontrar bien, porque tenemos que dar la pelea. No sé si alguno de los dirigentes quiere responder, pero yo siento que ellos siempre quieren acomodar la regla a su forma, y nosotros tenemos que pelearla en las buenas y en las malas, en la cancha que nos pongan. Pero bueno, son los dirigentes catamarqueños los que van a responder. Junto por el cambio viene trabajando ya en conjunto, no tan solo en un plan de gobierno, sino en recorrer toda la provincia y en visitar a cada uno de los catamarqueños pensando en la próxima elección, porque la gente nos llama por la mala situación en la que se encuentran hoy. Y nos tenemos que empezar a preocupar de los problemas de la gente, y es lo que estamos haciendo. Así que no importa si nos cambian las reglas de juego. Junto por el cambio va a enfrentar la elección, sea en marzo o sea en octubre, y vamos a definir nuestros candidatos, sea con paso o no sea con paso, pero vamos a llevar los hombres y mujeres que están preparados para gobernar en la provincia y por supuesto como lo vamos a hacer en el país.